¡Pepol! 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 ¡Hane, hane, 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 no, hane, no, jajaja Yo perro, soy Sander, seguimos perrones, seguimos ricolinos, seguimos sabrosongos Hoy es el segundo podcast y estamos aquí con nuestra invitada más suculenta, más ricolina, más sabrosonga que es ¡Cheng! De las Mercedes Y de las nazisedes Ni hao Jen, 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 la semana pasada nos contó, bueno, a breves rasgos cómo fue la experiencia de vivir en China De que, bueno, se fue hace un año, de que estuvo viviendo por allá Pero ahora Estoy en una entrevista, así como que me están entrevistando ¿Qué eres una entrevistadora ahora? ¿Por qué eres ajena al canal ya que no haces video con nosotros? Bueno, un saludo para toda mi familia, un saludo para mi mami que me está escuchando ¡Mami, ya salí en un podcast! ¡Po-po-po-po-podcast! Un podcast, porque hashtag lo hayando, ando Pero en sí, a ver, vamos a hablar, ahora sí viene lo que estaban esperando toda la semana Vamos a hablar de la comida callejera, porque ya saben, Sander y Jen fue los pioneros de comida callejera aquí en el Ecuador Sí, no como eso, mejor no voy a decir Porque nosotros comenzamos con la comida callejera, lastimosamente lo abandonamos Si no estuviéramos más allá que acá Por eso estamos gorditos, hashtag gorditos Pero sabrositos En fin, vamos a hablar de la comida callejera en la China Yo tengo entendido que allá, ya les dije en el anterior podcast No tengo entendido nada O sea, es como algo que todos saben, pero nadie quiere como que reconocer Por ejemplo, había gente allá que yo le preguntaba Le digo, oye, ¿alguna vez aquí han dicho si comen perro o no? ¿Si venden perro o no? Y no que me negaban, no era como una indignación No era que decían, no, aquí nunca se come perro Pero tampoco decían Ay sí, perro se come todos los días, desayuno, almuerzo y merienda No, simplemente decían Ah, sí, así dicen, así O sea, era como que Era algo que sí pasa, pero no les gusta mucho hablar Y tampoco, por esa misma razón Como que es algo como un secretismo No es que uno encuentra comida de Que digo, perros O gatos O esos animalitos En la vuelta de la esquina De un youtuber bastante famoso Que bueno, todo el mundo le ha de conocer Que se va a la China Y bueno, hay un mercado en Beijing Donde venden diferentes tipos de comida Sí, sí, sí ¿Tú también fuiste allá? Si hay mercados Claro, yo también fui También estuve en Beijing Si hay mercados Mercados de comida exótica Por eso, como les decía la otra vez Estos de aquí le venden la comida La comida exótica Que es como que lo que la gente por acá Cree que solo comen los chinos Pero en realidad ellos le venden al turista Al turista novelero Al turista así farandulero Que dice Ay, me voy a ir a China Y quiero comer eso Ajá O al turista ¿Y ahí qué vas a encontrar? Ahí sí vas a encontrar cucarachas Vas a encontrar gusanos Vas a encontrar cien pies Vas a encontrar escorpiones Vas a encontrar esos platos Así que aquí todo el mundo Piensa que los chinos solo comen eso Pero Lo que los chinos comen Así que siempre Y hasta callejeramente Aunque no lo crean Y ustedes vayan a decir ¡Qué asca! Pero los chinos Comida callejera Casi que un 60% Está basado en vegetales Pero distintos tipos de vegetales Con distintos tipos de preparación Que por lo general Incluye el salteado La típica que va a hacer la chifa Y le ves ahí al chinito Ahí Meciendo así como Como que ahí en su Haciéndole saltear A la comida La hace saltar Así mismo es en China O sea Siempre vas a encontrar Alguien que está ahí Con su pailita Haciendo su salteadito Al menos en la provincia Donde yo estuve Porque esta es una de las Que les contaba Que comen Arroz Arroz y fideo Ajá Pero de ahí vegetales Lo que quieras Y hay unos vegetales Súper raros De hecho Para mí eso Me lo considero Como que Como que ¿Por qué se comen eso Los chinos? Y son vegetales raros No sé si sean vegetales Que de verdad Se puedan comer Porque se comen Un montón de hojas Que no tienen idea Un montón así como De verduras Que son raras Que nunca las he visto Es el paraíso De un vegetariano De un vegano Me imagino No sé Pero O no Puede ser Puede ser Puede ser Sí Es que las preparaciones Son raras Y son picantes Es bastante picante A ver ¿Cómo son las preparaciones? ¿Cómo es el sabor? De hecho Por ejemplo Por acá Te comes Sabores raros Menestrita Ahorita me acordé De un sabor Que era Que me fui A una casa De una familia China Que por cierto Les agradezco Les mando un saludo Desde acá No sé si lo van a escuchar No creo Pero No creo Porque allá No hay youtube Pero Pero ahí La señora De la casa Hizo una sopa Que era Como una agüita Sino Como una agüita Sucia Y se comía Con unos vegetales Que estaban picantes Pero eran medios Picantes Con sabor a dulce Porque eran Hechos con una pimienta Dulce Como con un sabor Anís Y había sabores De umami Y eso nos dieron De desayuno O sea El desayuno Allá Literalmente Si vas a la calle Y quieres comerte Que se yo Perde tu chocolatito caliente Imposible Un chocolatito caliente Con un pancito De desayuno En China Bueno Si te vas a buscar Una cafetería En alguna ciudad Grande O sea Medio alineado Si estás en una ciudad Grande Y que sea turística Para que puedas Conseguir ese tipo De desayunos Si no Olvídate Lo que te va a tocar Comer es un Bouts No sé si ustedes Se acuerdan De De Doraemon Ahí sabían Estar en unos pancitos Que eran unos Como redonditos Claro, claro Parecido al pan de frijol Es la forma Que tiene el Bouts Que es así Un pancito redondo Y adentro Tiene distintos rellenos Ah, ok Esos rellenos son ricos ¿Pero son rellenos dulces? ¿O son así como Como dice el pan de frijol? Hay de dulce y de sal Ah, ok Pero me imagino No, son vegetales Salteaditos Con huevito A veces hay carnecita Ah Y ese es el desayuno Bueno, en la provincia Donde yo estuve Porque si varía De provincia en provincia El desayuno En la provincia Donde yo estuve Y la gente se tomaba Una frasquito De leche de soya O sea, lo que venden En la calle Como quiere decirte Tu bolón con café Ya Allá era Tu Bouts Con tu leche de soya Allá era tu Tu mixto con huevo Algo así Sí Allá te pegas el Bouts Y ese es como que el bolón Ya Y el café Era su lechita de soya O sea Allá sí consumen bastante soya ¿Verdad? Sí 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 Consumen bastante soya Soya Los brotes de soya Eso es a morir Así en todos lados Eso es como 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 Comerse cada una lechuga Ah Como papa No Como lechuga No Porque es como Como ver El puesto de las papitas fritas Así que hayan Los brotes de soya El tofu Y ahora sí Hablando De El tofu apestoso Ahorita me acordé Es una cosa que huele como que Casi que desde media cuadra Antes de llegar al puesto Huele a pesta Y la gente hace colas para comer Y te acercas Más nauseabundo Y el letrero mismo Del puesto te pone como que Fuera así algo espectacular Te dice venga aquí pruebe su tofu apestoso Yo nunca me atreví a probar Porque eso apestaba Pero así Me imagino que tú fuiste diferentes puestitos de comida ¿Qué probaste? ¿Qué te dieron? ¿Qué nomás sentiste dentro de su sabor? O sea no sé qué te dieron alacrán Bueno ya nos dijiste que eso prácticamente viene a ser como Es algo exótico Que muy pocos comen Es carísimo O sea pegarte un asadito de perro Imagino que va a ser car Para eso más barato no salir a comer al hoja Los lojanos me darán la razón Ojo que yo Tengo descendencia lojana por si acaso No, no he comido perros No he comido perros Bueno este perrazo de acá Sí, sí Un perruquín de vez en cuando Pero bueno En sí Hablando y continuando Hemos visto que Bueno he escuchado Que Los sabores Las comidas Los sabores son bastante diferentes Tú ya nos contaste que es bastante picante Picante Pero que es como pegarte aquí al ajicito Le pones el arrocito Es un sabrosongo No O allá sí pica Porque pica Porque recuerda que subimos también en México ¿No es cierto? Sí Y ahí también es bastante picante Sí Pero el picante es distinto Tú mismo has probado los picantes Vamos entonces a comparar una pequeña reseña con México Para las personas que vienen Viven de en México Bueno, viven en México Van a saber y van a tener una relación Ya, hagámosle cuenta ¿Cuán picante es? El picante más fuerte que probamos en México Es uno del chilito verde Chiquito, ¿no es cierto? La saltita roja Yo creo que los mexicanos A ver, no No, no De gana voy a hablar lo que no es Pero cuando estuvimos en México Los mexicanos sí se mandaban sus buenos chiles Y el picante de ellos Es como que más O sea, es súper invasivo Y es como que Un fuego así interno En cambio el picante de los chinos es interesante Porque Ese parece que no te va a picar tanto Y te acaba picando bastante O sea, como que dices Está picocito Pero una de esas Vas Te saturaste de tu boca De tu paladar de picante Y empiezas a hacer sonidos Yo allá me tocó aprender esos sonidos Y veía que los chinos hacían sonidos Pero para mí era como que Ay, qué exagerados Pero no O sea, es como que ya tu boca se saturó Tus labios como que No lo sientes, se amortigua Y te toca hacer así como Como que Estar soplando de adentro hacia afuera De afuera hacia adentro Como que inhalando Exhalando con la boca abierta Como que eso Si te aliviana un poco Pero eso también nos tocó hacer Cuando comimos comida mexicana En la comida mexicana también se sentimos Sí, sí, sí Nos decimos de Sí, ese de Pero así como entró también Salió a ver No, pero ya Ya nos contó No nos metamos todavía en eso Arroz con pollo Es que hay cosas raras Pero cuéntanos Eso queremos escuchar Cuéntanos así En el lugar de aquí Probé, qué sé yo Un mixto Es que no tiene un nombre Es que no tienen nombres Y si tienen nombres Yo no me lo sé Porque también eran nombres en chino Ya, pero en un lugar yo probé Por ejemplo Había unas cosas que eran ricas Había unas papas Que eran así como Como aquí Lo que venden en Guayaquil ¿Cómo se llama ese chorizo? Que saben vender Hecho churo Aquí en Guayaquil No, no, no sé Chuzo El chuzo Como los chuzos Ya Habían así como A los chuzos Habían en el Pero con papas Y eso Eso era bien típico Donde yo estuve Que te vendían así Tu chuzo De pepino Tu chuzo de papa Tu chuzo de zanahoria Tu chuzo de Un tipo de rábano Sí, sí El frito Y había unos que te vendían Es que el vegetal frito Se hace Se hace una masa No sé si saben Que si tú fríes Un pedazo de pepino Como es Mucha cantidad De agua Mucha agua Se hace todo un chorreado Ahí En cambio ¿Qué hacían ellos Para evitar ese chorreado? Le daban como que Un salpicón De aceite Y después Le metían en unas Como harinitas Y esas harinitas Eran los sabores Extraños Que tenía el vegetal Esas harinitas Esas las que tenían Como que sus sabores Dulzones Picantones Al umami De anís De pimientas dulces Esos Esas harinitas Eran las sazones Que le ponían A los vegetales Entonces era primero Como que un choque Con el aceite Bien caliente Pero hirviendo De ahí paz Le metían a estas A estas mezclas De harinescas Que no sé Harina De que sería Pero por lo general Tenía bastante maíz Y de ahí Ya una vez que eso Era como un apanado Una vez que ya estaba Apanadito el vegetal Ahí se entraba Una fritura De un minuto Máximo Un minuto Para que coja Una crocancia Y eso te vendían Hacía lo loco Pero así La gente venía La gente venía Y hacía Hacía su colita Ahí Y de ahí Si pedía Y era chévere Porque tú cogías Una bandeja Ya Y seleccionabas Los vegetales Que querías Que te den A este estilo Tú mismo escogías Y decías Aquí voy a cogerme Un pepino Una zanahoria Un así En asado Y de repente Aparecía por ahí Un pedacito de carne Así O un choricito Pero no chorizo Como una salchicha Media rara Así Salchicha de que También sería Salchicha de perro Ojalá que no Porque se había tenido Unos dibujos chinos Que no entendía Que eran Pero nunca me comí Esas salchichas Siempre me preferí Comer vegetales Pero había unos vegetales Que no me atrevía A probar Porque no sabía Si eran naturales O eran artificiales O eran sintéticos Yo que sé Porque eran Un vegetal Que su forma Era por fuera Un color Y era así Como forma cilíndrica Y por dentro Era otro color Y parecía Como que era hecho Intencionalmente No parecía natural Entonces yo Yo no me comí Pero de ahí sí Champiñones O sea Tipos de hongos A morir A morir Así Cosas que eran como ya Pero ya nos probaste Ya tenemos Eso era típico Lo típico De ahí el bautze Que te digo Que es como el colón De ahí el fideo Y el arroz Y el fideo y el arroz Ajá Y de ahí sí Ya entramos a unos mundos De cosas bien raras Y de esas cosas bien raras ¿Qué nomás probaste? Unos vegetales Que eran babosos Era una mezcla De una Como pegarte los mellocos Bueno Era como un pepino Que tenía sabor a pimiento Pero era baboso Como el melloco Ah Era bien raro Y tenía una crocancia Como que fuera Que te estuvieras comiendo Una tuna Ok Era algo así Súper raro Pero la preparación De los platos Era lo raro ¿Era rico o era feo? No Yo me quise probar Así como algo rico ¿Y algo con carnes tal vez? Sí Los Lo que aquí conocemos O que sí ha salido Que es el hot pot O en chino Como le dicen El huo cuo ¿Qué es el hot pot? El hot pot Es esta que te ponen La ollita Con un caldito En el centro Y de ahí sí te hacen Pero Hay distintas variedades De forma de presentarte Carnes y vegetales Carnecitas cortadas Así como filetes Bien finitos Y de ahí sí Para que tú solo le metas Como que le coja un hervor Dependiendo de tu tiempo de cocción Unos cinco minutos Unos minutos Unos minutos Y te comas así carne Y ahí sí había Ahí sí eso era para enloquecer Ahí sí había lo que quiera Porque te llenaban La olla Una olla grande de caldo Y de ahí sí Te daban Repisas Eran repisas De vegetales O sea Y otra repisa De carnes Y el mesero venía Y todas estas repisas De vegetales y de carnes Eran unas bandejas Y te empezaba a llenarte La mesa Ah pero se ve súper rico Imagínate Sí O sea se ve llamativo Y se ve así como que Como que Voy a comer este montón de cosas Y en la final Pues vas Tú coges con los palillos Y vas A tu gusto Cocinándote lo que quieras Ya ya O sea sí 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 Y esto es chévere Porque cada quien Se sazona la sopa A su gusto O sea la sopa Viene con una sazón Básica Pero estos lugares Tienen una mesa De salsas Y de condimentos Y de hierbitas Para que tú Te hagas una mezcla Individual Y ahí Cuando ya tengas Cocinado Tus vegetales Tus carnes Y todo A la final Cuando ya esté Cocinadito con el caldo Te cojas Y le des el punto De sazón final Con tu propia mezcla Ah ok Eso era chévere Eso era chévere Había bastante aceite De jonjolí Bastantes tipos de picante Sabores dulces Sabores salados Sabores ácidos Y ahí Ahí sí tú ya le dabas Tu toque ya Ah ok Mira nada más Pero eso nadie más probaba Que solo tú Si tú te hiciste Una mezcla mala Y te tocaba Comerte eso Ya nada Pero también podías Coger botar Y prepararte otra mezcla Y listo Bueno perros Esto lo llegamos hasta de hoy Vamos a hablar La próxima semana O sea de igual forma Vamos a tener Otro videíto más En China Pero quiero hablar De las redes sociales Porque hemos escuchado Que es bastante Bastante corto ¿No es cierto? Es distinto Eso sí es súper distinto Ya eso vamos a hablar La próxima semana Quédense atentos Yo soy Sander Y yo ya no me acuerdo Quién soy Porque es como que Me acordé Todo lo que pasa En China Con las redes sociales Soy Chien Soy Chien No me mandan Perros Entonces Chau chau Chau